A pesar de las importantes subidas en forma de rebote desde finales de mayo, lo cierto es que los títulos de OHL lo único que han hecho ha sido experimentar un rebote en forma de pullback hacia la importante zona de resistencia ante soporte que presenta en el hueco bajista semanal de los 0,87-0,88 euros y poco más. Pero es que, aun cuando superara esta resistencia, lo que tenemos claro es que la tendencia bajista de fondo es impecable. Basta para ello con ver el gráfico semanal de largo plazo y cómo desde 2014 hasta el día de hoy el precio se está desplazando dentro de un impecable canal bajista. Por lo tanto, cualquier rebote que se produzca, por violento que parezca, no es nada más que un simple rebote. Fase de reacción. Nada más. Gracias por ver el video.